Tema nuevo disco nuevo Hasta parece que toca el pancita se ve Mira nada más Disco Oye, oye Suave, suavecito Ay, muy lleno Sonido dinámico Bienvenidos hoy La bella jazz Y con más emisión Oye, oye Siempre suave, suavecito Oye, oye Oye, oye Y el famoso Sigri, que va Sigri, que va Oye, oye Ni podemos saber suavecito, chinita El famoso Sigri, que va Oye, oye Dice ¡Eeeeh! ¡Mamia! ¡Nos veintisiete! ¡Abrazos! ¡Y cómicos padres esas! ¡Sinóticos! ¡Tienes dos monedas! ¡Disas! ¡Conciertos son y te gustan de! ¡Bailes y sonidos a la seco! ¡El famoso Luqui! ¡Famoremoso Brindani! ¡En la cara del sabor! ¡Sieme con la mano! ¡Sus! ¡A mí no me hizo manía! ¡Sus! ¡Famore EA! ¡Sus! cm&cc! ¡A mí no me hizo manía! ¡Sus! ¡Siemme con la maña de puro corazón! ¡Sus! Para el tipo de sus tímidos, el sol y chepa, con todo el pepe duque, y todos los que abandonaron, para el chivis, a turo, y mi manía, la que estaba toda con la vida, a la serie, la hija del pistón, y sus fechas para los rey, la juega y pura misomanía. Tejando, Juega, inseparable forever. Manía, 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 ponte sexy on maxito. Y al famoso. Juega, 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 Juega. Lista. Juega, 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 Juega. Juega. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!